Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Proceso de Filiación e Impugnación del Estado Civil, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. El Estado Civil es uno de los atributos más importantes de la persona en relación con su familia y con la sociedad. Este determina la capacidad de ejercer ciertos derechos y obligaciones personales y patrimoniales. Y en este sentido, en el marco del derecho constitucional, surge el derecho de toda persona y en especial de los niños, las niñas y los adolescentes a reclamar su verdadera afiliación, situación jurídica que se deriva de hechos, actos y providencias que determinan su calificación legal de conformidad con el artículo segundo del Decreto 1260 de 1970. En esta conferencia virtual, nuestro formador invitado abordará algunos aspectos procesales de las acciones de reclamación e impugnación del Estado Civil de las personas y su relevancia para la práctica judicial en la especialidad de familia de la rama judicial. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Franklin Ignacio Torres Cabrera, abogado y licenciado en educación de la Universidad del Cauca, especialista en derecho procesal, civil y derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, en convenio con la Universidad de San Buenaventura. En derecho de familia de la Universidad Santiago de Cali, en derecho laboral de la Universidad de Cali. El doctor Franklin también es docente universitario de pregrado y posgrado en las cátedras de derecho de familia, derecho procesal y derecho probatorio. Actualmente se desempeña como magistrado de la sala de familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Doctor Franklin Ignacio, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un especial saludo para la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y obviamente para los colaboradores y servidores y servidoras judiciales que en este momento nos acompañan. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos aspectos sustanciales y procesales relativos a las acciones de reclamación y o impugnación del Estado civil. Acciones reguladas en, procesalmente hablando, en el artículo 386 del Código General del Proceso, obviamente en concordancia con las normas de naturaleza sustantiva y procesal que parten de la interpretación de la constitucionalización del derecho de familia con fundamento en los artículos 42 de la Constitución, el bloque de constitucionalidad y las normas reguladoras como la ley 45 de 36 con las modificaciones posteriores de la ley 75 del 68, la ley 721 del 2001, la ley 1060 del 2006 y ya ha mencionado artículo 386 del Código General del Proceso. Para el efecto, nos ayudaremos con unas diapositivas que a continuación me permito compartir con ustedes. Hemos de partir del principio de unidad de filiación. Ese principio de unidad de filiación está contenido en uno de los incisos del artículo 42 de la Constitución y hay que interpretarlo como la situación según la cual todos los hijos, independientemente de que sean concebidos por métodos naturales o con ayuda científica, con ayuda de las técnicas de reproducción humana asistida, tienen iguales derechos. Y que la filiación como tal es un derecho fundamental, innominado, tal como lo dejó planteado la Corte Constitucional desde la sentencia C-109 de 1995. Y que como derecho fundamental tiene una protección constitucional y una protección legal. Para esos efectos, entonces, se han instituido, se han regulado las denominadas acciones del Estado Civil. Una acción positiva, que es la denominada acción de reclamación o investigación de la paternidad o maternidad. Y una acción denominada negativa o la doctrina, que es la acción de impugnación hora de la paternidad, hora de la maternidad. Fundamental en la práctica del ejercicio señalar que la investigación de la paternidad es un proceso de carácter judicial que tiene como fin restituir el derecho a la filiación de las personas cuando no son reconocidas voluntariamente por sus progenitores. Mientras que la impugnación de la paternidad o la maternidad corresponde a la oportunidad que tiene una persona para reputar la filiación filial que fue previamente reconocida. Este texto, entre comillas, tomado en la sentencia C-258 de 2015 de la Corte Constitucional. Aquí debo hacer una precisión. Recordemos que, si bien existe el principio de unidad de filiación, la definición de la filiación tanto paterna como materna y fundamentalmente la más crítica de definir que es la paterna, depende de si estamos hablando de hijos matrimoniales, de hijos extramatrimoniales, de hijos adoptivos o de hijos concebidos en una unión marital. Recordemos que, inicialmente, los artículos 2.13 y 2.14 del Código Civil se ocupaban de definir la filiación paterna de los hijos concebidos en matrimonio, pero con la aparición o con la expedición de la Ley 1060 de 2006. Ese artículo 2.13 o esos artículos 2.13 y 2.14 del Código Civil también incluyeron a los hijos que son concebidos en una unión marital de hecho, pero declarada. Y recordemos que, cuando estamos hablando de declaración de unión marital, para todos los efectos legales, esa declaración tiene que hacerse en los términos previstos en la Ley 54 del 90 con la reforma que se hizo en la Ley 979 de 2005. Es decir, declarada mediante decisión judicial por un juez de familia o promiscuo de familia, o a través de una escritura pública o a través de un acuerdo conciliatorio. Entonces, en esos casos, opera una presunción legal de paternidad matrimonial, o, pudiéramos decir, de paternidad maritalizada, en el entendido que se trata de hijos de una compañera permanente, pero cuya unión marital fue declarada en la forma en que acabamos de mencionar. Cosa distinta sucede con el caso de los hijos extramatrimoniales, Siguiendo los lineamientos trazados desde la Ley 45 de 1936, con las modificaciones de la Ley 75 de 1968 y la Ley 721 de 2001. Porque en este caso, el hijo de mujer soltera, artículo primero de la Ley 45 del 36, tiene por madre a la que lo da a luz, los supuestos de la maternidad, el hecho del parto y la identidad del hijo. Madre es la que da a luz y da a luz a ese y no a otro. Obviamente que esta disposición legal hoy puede estar en controversia en razón del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y el uso de la figura de la maternidad subrogada. Valga anotar que la Corte Constitucional se pronunció acerca de la posibilidad de que exista un contrato de maternidad subrogada y señaló o indicó unas pautas para que eso sea posible, entre otras, básicamente en una sentencia del año 2009, con ocasión de un proceso que cursó en uno de los juzgados de familia de Cali. Bueno, pero en el caso entonces de la maternidad, madre, siguiendo el lineamiento general, madre es la que da a luz y da a ese hijo o a esa hija y no a otro. Pero en relación con el papá, el hijo de esta matrimonial solo define su obligación paterna cuando ese padre lo reconoce o cuando negándose a reconocerlo, hay que acudir a la vía judicial para que en una sentencia declarativa se diga si es o no el padre de esa criatura. De ahí que cuando a propósito es subrayado la expresión reconocida, porque es que normalmente hablamos de reconocimiento en tratándose de los hijos extramatrimoniales, pero haciendo la notación que los hijos concebidos en matrimonio o concebidos en una unión marital declarada, pues hay la presunción legal de paternidad y esa presunción legal de paternidad puede desvirtuarse a través de un proceso de impugnación, al igual que puede desvirtuarse el reconocimiento que voluntariamente haya hecho un padre y luego se entera por alguna circunstancia que él no es el progenitor de esa criatura. Ahora bien, si hablamos inicialmente del proceso de reclamación o investigación de la paternidad, usualmente este proceso se conoce como el proceso de filiación, pero repito, cuando hablamos de acciones de filiación estamos hablando de acción de filiación positiva que es la reclamación o investigación y acción de filiación negativa que es la impugnación. Ahora bien, ese proceso tanto de reclamación como de impugnación, ambos ahora tienen un trámite unificado independientemente de que quien pide o reclama la filiación o impugna sea un mayor o menor de edad. Es menester señalar que anteriormente cuando la filiación la reclamaba un niño, niña o adolescente había un trámite especial que estaba previsto inicialmente en la ley 45 del 36 con la reforma de la ley 75 del 68 y la reforma de la ley 721 del 2001. En tanto, si se trataba de un mayor de edad o se trataba de una impugnación, la vía era la ordinaria que estaba señalada en el entonces vigente código de procedimiento civil. Ahora es un solo proceso unificado, un verbal de doble instancia con posibilidades de ir a casación porque está de por medio el estado civil. Entonces, importante señalar que importante señalar que la acción de investigación de la paternidad puede hacerse individualmente o puede hacerse acumulada a una impugnación. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que si hay de solteros, la señora resulta en embarazo y el señor B se niega a reconocer voluntariamente a esa criatura, pues se puede acudir al proceso de reclamación de la filiación extramatrimonial. Pero pudiera ser que hay de solteros conciben un hijo, el señor B reconoce ese hijo como suyo y luego se entera que él no es el padre de esa criatura. Entonces, allí la acción expedita es la acción de impugnación. Pero, ¿qué sucede? Que la ley establece que si se presenta a esa situación, entonces, a esa pretensión principal de impugnación, bien se le puede acumular a petición de parte o de oficio la acción de reclamación tal como lo prevé el artículo 218 del Código Civil. Es decir, en otras palabras, la acción de reclamación de la filiación puede ir sola o puede ir acumulada a la de impugnación. Porque, entre otras cosas, pues el trámite es el mismo y el juez competente es un juez de familia o un juez promiscuo de familia, salvo que se trate de un sitio donde no haya jueces de familia o promiscuos de familia donde bien pudiera pudiera asumirlo, por ejemplo, un juez promiscuo del circuito o un juez silico del circuito. Ahora bien, fundamental aquí en estos procesos de investigación de la paternidad o de impugnación la prueba científica en los términos en que en varias ocasiones se ha pronunciado tanto nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. Pero, resaltando, ojo con esto, resaltando que la prueba genética, la prueba científica no es prueba única. Tengamos en cuenta, no sé si ustedes lo sepan, que, por ejemplo, hubo un caso donde que llegó a la corte en casación donde una situación que se presentó en Zipaquirá demandaron la, presentaron una demanda de filiación contra una persona, vamos a llamarlo el señor A, reclamando la filiación de una niña, Luisa, y que ocurrió que al proceso compareció un hermano de este diciendo que él era el papá. ¿Qué pasó ahí de particular? Que se les hizo la prueba genética a ambos y ocurrió que ambos resultaron incluidos como presuntos padres con un porcentaje del 99.9, debido a que se trataba de dos personas, dos hermanos que eran gemelos idénticos. Entonces, fíjense que allí la prueba no fue suficiente, no tuvo la contundencia demostrativa para decir que el verdadero papá era uno de los gemelos o era el otro. Hubo que acudir a otro tipo de pruebas, pruebas históricas para demostrar que realmente el papá de esa criatura era el demandado y no el otro que quiso asumir la paternidad. Entonces, aquí no podemos decir que en materia de procesos de filiación la prueba científica sea prueba única. o que sea una prueba con tarifa legal. No, sigue existiendo, se sigue aplicando el principio de libertad probatoria, obviamente sin desconocer la trascendencia que hoy con los avances científicos y mientras no aparezcan otros, otro tipo de pruebas mucho más certeras la preponderancia de la prueba científica. La Corte Suprema de Justicia ha señalado desde una ponencia del doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez por el año 2003 que si bien la prueba científica no da un porcentaje del 100% para decir con absoluta certeza que un demandado sea el padre, ¿cómo no decir que con un porcentaje del 99.99 o más el demandado no lo sea? En ese sentido entonces además las acciones de reclamación o las acciones de impugnación tienen unos titulares es decir para hablar en términos procesales hay una legitimación en la causa por activa y hay una legitimación en la causa por pasiva. Recuerden que en vigencia del código civil por ejemplo solo en el caso de los hijos matrimoniales el único que estaba habilitado para impugnar la paternidad del hijo de mujer casada era el marido se acuñó la famosa frase de que eso era así porque solo el marido era el juez del honor de su mujer precisamente a raíz de esa circunstancia fue que la corte se pronunció en la sentencia que les mencioné la sentencia C109 del 95 donde dijo que la afiliación es un derecho fundamental y extendió esa legitimación en la causa por activa que tenía solo el marido de la mujer casada al hijo hoy nuestro ordenamiento sustantivo y procesal a raíz de la expedición de la ley 1060 de 2006 y la sentencia de constitucionalidad que les mencioné amplió la posibilidad de esa acción de impugnación de la paternidad o la maternidad a otras personas al igual que la posibilidad del ejercicio de la de la acción de investigación ahora lo que si tenemos que tener claro es que está vigente el artículo los artículos del código civil el 401 el 403 y 406 pero fundamentalmente para señalar lo que nos interesa que mientras el hijo viva y el marido el hijo viva y el padre viva o mientras el hijo o la hija viva ni la madre viva son legítimos contradictores en los juicios de filiación el hijo contra el padre o el padre contra el hijo o contra la madre cuando por alguna razón el padre o la madre han muerto entonces ahí sí la situación se extiende por ejemplo a los herederos ahora tengan en cuenta también presente que la acción de investigación de la filiación no tiene término de cauducidad ni de prescripción esa se puede ejercer en cualquier tiempo el artículo 406 del código civil así lo consagra pero teniendo en cuenta también que si el presunto padre muere allí sí hay un término de caducidad pero no para la investigación de la filiación como tal sino para eventualmente tener acceso a derechos herenciales derivados de la declaración de filiación en tanto el artículo décimo de la ley 75 del 68 señala que para poder acceder a esos derechos patrimoniales en la sucesión de ese presunto padre fallecido la demanda se deberá presentar y notificar dentro de los dos años siguientes a la muerte de ese presunto padre además es importante también señalar que en cuanto a la aplicación de ese término de caducidad la corte suprema de justicia en algunos casos señaló que ese era un plazo objetivo perentorio y en otros casos dijo que no necesariamente había que objetivamente desechar la posibilidad de que ese hijo que reclama cuando el presunto padre ha muerto había que desechar la posibilidad de que accediera a los derechos herenciales si no presentaba la demanda y la notificaba dentro de los dos años hay una sentencia del año 2014 donde la corte señala como en ese caso no se le podía negar esa posibilidad de acceder a los derechos herenciales porque en ese evento en ese caso específico el demandante que reclamaba su derecho a la afiliación y los derechos herenciales hizo todo lo posible para notificar pero hubo fallas de una parte en el juzgado y de otra parte los herederos demandados utilizaron maniobras engañosas torticeras para no dejarse notificar y entonces la corte señaló que allí en ese caso no podía aplicarse objetivamente ese plazo perentorio además tengan en cuenta presente tengan presente que la corte ha hecho pronunciamientos en el entendido que si se trata de un niño niña o adolescente y la madre oportunamente no presenta la demanda dentro de los dos años no por ello pudiera desconocerse el derecho herencial de ese niño o niña o adolescente porque los lineamientos de la corte en ese sentido para protección de los derechos fundamentales de los niños dice que no puede aplicarse inexorablemente ese término de caucidad de los dos años entonces en síntesis la investigación de la paternidad se puede hacer en cualquier tiempo cuando el presunto padre ha fallecido el presunto padre extramatrimonial ha fallecido allí hay una norma que es el artículo décimo de la ley setenta y cinco de sesenta y ocho que dice que para poder acceder a derechos herenciales la demanda debe presentarse y notificarse dentro de los dos años siguientes a la muerte de ese presunto padre pero pero hay que tener en cuenta las particulares circunstancias de por qué por ejemplo no se pudo notificar la demanda en ese plazo y además tener en cuenta también que si se trata de un niño una niña o un adolescente no puede aplicarse tampoco a rajatabla ese término de caucidad porque no se puede cargar al niño la tal vez la la falta de diligencia de su representante legal bueno ahora en ese en esa línea entonces no solamente hay 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 un marco hay varios legitimados en la causa para impugnar o varios legitimados en la causa para promover la demanda de investigación de la paternidad igualmente se puede aunque en los estrados judiciales usualmente se ventilan procesos de investigación de la paternidad o de impugnación de la paternidad también hay casos donde se ventila la posibilidad de impugnar la maternidad o reclamar la maternidad y esa y para esos eventos también existen disposiciones que señala artículos 335 del código civil que señalan quienes pueden impugnar esa maternidad ahora aquí hay un tema que es importante tomar en cuenta y es el siguiente mire el código general del proceso en el artículo 386 señala que cuando se presenta una demanda de investigación de la paternidad deben indicarse cuáles son las causales de presunción de paternidad de esta matrimonía al que se invoca esas causales de presunción de paternidad son las que están contenidas en la ley 75 del 68 artículo 6 que modificó el artículo 4 de la ley 45 del 36 causales de presunción de paternidad porque así como hay causales de presunción de paternidad hay causales de presunción o mejor así como hay causales de presunción de la paternidad de la matrimonía también hay unas causales para impugnar entonces algunos abogados en algunas ocasiones simplemente se limitan a plantear en una demanda de investigación de la paternidad de hechos como que el demandado tuvo relaciones extramatrimoniales o que es el padre pero no especifica las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las causales esas causales no han desaparecido esas causales están vigentes vuelvo y repito por ejemplo que durante la época en que pudo la mujer quedar en embarazo tuvo trato íntimo con el demandado la posesión notoria de estados de hijo el hecho de que la mujer fue víctima de un acceso carnal abusivo violento o un rapto o que exista carta o otro escrito contentivo de una paternidad de una confesión de paternidad esas causales deben estar previstas muchas veces las demandas de filiación se limitan son muy escuetas y solamente se atienen los abogados a la prueba científica y hay ocasiones en donde la prueba científica no se puede hacer y cuando la prueba científica no se puede hacer pues eso no significa que no se pueda definir la filiación que se reclama es más el mismo artículo 386 del código civil señala por ejemplo que ocurre cuando el demandado que está notificado de la demanda en un proceso de investigación de la paternidad no contesta o no se opone fíjense que allí no necesariamente la prueba genética habrá que hacerla se puede fallar sin hacer la prueba incluso dictando una sentencia de plano hay distintas hay providencias de la corte en ese sentido que al final se las voy a relacionar entonces para que nos vaya quedando claro la prueba científica es prueba preponderante pero no necesariamente es prueba única no es prueba de tarifa legal y habrá casos en que el proceso se pueda fallar sin que esa prueba se haga lo ideal es que se haga pero no es necesario es decir no se torna en todos los casos obligatorio es obligatorio decretar la prueba en el autoadmisorio claro pero es posible que aunque se haya decretado finalmente aunque no se haga el asunto se pueda resolver además es importante también tener en cuenta que la competencia para conocer de esos procesos de filiación de investigación o de impugnación la tiene el juez cuando se trata de niño, niña o adolescente la tiene el juez de la residencia o domicilio del niño, niña o adolescente si en cambio es un mayor de edad entonces si se sigue la regla general de competencia donde el juez competente será el del domicilio del demandado bueno aquí en esta diapositiva estamos hablando precisamente de la situación de ordenar la prueba científica en el autoadmisorio ahora aquí con rojo he subrayado una situación ¿qué pasa cuando previamente las partes por ejemplo han acudido a una prueba y está el resultado de la prueba y se acompaña con la demanda esa prueba pues en principio no habría necesidad de decretar otra prueba porque precisamente si esa prueba ya se practicó se entiende que con el traslado de la demanda se está dando traslado de esa prueba y la parte contraria tendrá que pronunciarse acerca de los cuestionamientos que tenga que hacerle a la prueba y de ser el caso pues el juez estimará la necesidad de decretar una nueva prueba nosotros tuvimos un caso de una de un asunto donde una persona casada demandó la impugnación de la paternidad de una niña y acompañó una prueba pero esa prueba entre otras cosas era una prueba que no tenía no se le podía dar valor porque entre otras cosas era una prueba practicada en el extranjero no se sabía de la idoneidad del laboratorio y esa prueba descartaba la filiación sin embargo a raíz de la de lo planteado precisamente por la parte demandada la parte demandada era la niña obviamente representada por la mamá a través de abogado entonces se dispuso una nueva prueba que cumpla con los estándares de la ley 721 del 2001 y la prueba demostró que contrariamente a lo que señalaba la primera prueba el demandado si era el papá de esa criatura entonces él no estuvo de acuerdo con la decisión de la jueza de primera instancia apeló y en segunda instancia se le negaron las pretensiones porque la impugnación no podía prosperar con base en una prueba que realmente él había aportado pero que no no reunía los requisitos bueno ahora bien es importante señalar aquí una cuestión que que es trae como como punto importante el artículo 386 anteriormente cuando se presentaba por ejemplo una demanda de investigación de la paternidad la cuota de alimentos solamente se fijaba una vez se profería la sentencia ahora se pueden fijar alimentos provisionales desde el mismo momento en que aparece una prueba no solamente la científica pero que da pie para pensar que el demandado si puede ser el padre obviamente esa esa cuota de alimentos se fijará teniendo en cuenta las circunstancias de la capacidad económica del obligado las necesidades del que la reclama y hay que tener en cuenta también lo que preceptúa el artículo 397 del código general del proceso y es que para que se fijara una cuota de alimentos en un porcentaje superior a un salario mínimo debe acreditarse esa necesidad ojo con ese tema de las fijaciones provisionales de alimentos hay que darle una leída al artículo 397 que muchas veces se pasa por alto ahora fíjense que ese artículo el artículo 386 también da a entender que cuando aparece la prueba de que el demandado no es el padre estamos hablando de un proceso de impugnación la cuota de alimentos se suspenda pero la interpretación que hizo la corte en sentencia C-285 de 2015 indica que en ese caso la suspensión de la cuota de alimentos solamente se puede hacer una vez esté una vez se haya dictado la sentencia que pone fin al proceso ojo con ese tema hay que diferenciar fijación de cuota de alimentos en proceso de investigación y la suspensión de la cuota de alimentos en proceso de impugnación una vez finaliza el proceso pueden remitirse a la sentencia C-285 de 2015 que hace la interpretación de esa parte del artículo 386 bueno a diferencia de lo que ocurre con los dictámenes genéticos en otros con los dictámenes periciales en otros procesos en este caso el dictamen genético el dictamen pericial genético en los procesos de filiación para su controversia tiene un trámite especial porque la prueba se decreta no en el auto que abre a pruebas después de la primera audiencia se decreta en el auto emisorio y se da traslado antes de la primera audiencia para efectos de que el demandado de ser el caso pida aclaración complementación o de ser el caso justifique un argumento para pedir una nueva prueba son reglas especiales ahora además hay que tener en cuenta que en los procesos de filiación no solamente se debate la filiación como tal sino que como consecuencia de la declaración de filiación por ejemplo de la paternidad o la maternidad hay que resolver sobre alimentos hay que resolver sobre patria potestad hay que resolver sobre visitas hay que resolver sobre custodia de cuidado personal y entonces en ese caso hay que tener en cuenta oigan bien que si ya está el dictamen genético en firme si bien se pudiera dictar de una vez la sentencia que declara la filiación o la sentencia que declara probada la impugnación pero sobre todo en el primer caso hay que resolver sobre otros temas entonces habrá que abrir a pruebas de todas maneras para esos otros puntos por ejemplo los alimentos sobre el tema de la patria potestad allí está en la diapositiva para que ustedes se remitan al artículo 62 del código civil porque ese artículo originalmente daba a entender que todo el que fuera declarado papá en juicio contradictorio perdía la patria potestad pero eso fue tema que abordó la corte y en su momento la corte constitucional y en su momento digo que eso no se aplica mecánicamente bueno aquí en la en la parte final de esta diapositiva les cito dos sentencias la cedo 58 2015 y la sentencia de tutela de la corte suprema del año 2007 componencia del doctor Luis Alonso Rico Puerta mi profesor de de procesal en la pontificia bolivariana en Medellín donde aborda esa situación de la suspensión provisional de alimentos ya les señalé que hay una diferencia en la aplicación de la norma para la fijación y otra para cuando se trata de una impugnación para la suspensión de las cuotas de alimentos ahora ya les señalé que es posible que en el proceso por ejemplo de investigación de la paternidad de impugnación se pueda dictar sentencia de plano sin que necesariamente inclusive tengamos que hacer la prueba genética en otros casos pues haciendo la prueba genética pero acuérdense también lo que les acabo de mencionar que es posible que haya que resolver sobre otros temas aquí están citadas sentencias de la corte donde se habla de esa posibilidad de dictar sentencias de plano bueno la sentencia que declara la filiación o que declara la impugnación pues no solamente vuelvo y le repito habrá la declaración sobre sobre la pretensión principal que es la declaración de la paternidad o la maternidad o la impugnación de la paternidad o la maternidad o la declaración o la acceder a la pretensión de impugnación y seguidamente determinar entonces quién es quién es el verdadero padre o madre en los términos del artículo 218 del código civil sino que hay que resolver sobre otros temas fíjense que aquí rápidamente les muy sintéticamente se les ha señalado esa situación y la otra es la situación que se presenta donde por ejemplo en unas en un caso de una tutela que fue resultada por la corte a raíz de una decisión de una del tribunal de un juzgado de familia de Neiva y del tribunal superior de Neiva donde un fulano impugnó y la corte allí señaló que que no se aplicaba la caducidad para la impugnación porque para impugnar si hay algunos términos para algunos que se cuentan a partir de momentos diferentes entonces este era un fulano que había reconocido a una persona y después de muchos años vino a impugnar a sabiendas de que cuando la reconoció esa chica no era la hija la corte dijo en garantía del derecho de filiación se abre paso a la impugnación pero se lo condena en perjuicios porque luego de haber asumido una paternidad ahora viene a esquivar esa responsabilidad causándole perjuicios allí les cito esos referentes para que con tiempo ustedes los puedan leer bueno a modo de de conclusión no notas como notas como conclusión de esta charla la acción de reclamación de la filiación es imprescriptible cuando el presunto padre ha muerto pueden caducar los derechos patrimoniales derivados de la declaratoria de paternidad pero ya miren lo que les dije pueden caducar pero no es una caducidad inexorable no se puede confundir la caducidad con la prescripción de derechos herenciales para ejercer la acción de petición de herencia porque una de la acción de petición de herencia como tal y otra es la vocación hereditaria que se puede tener una vez se ejerce la acción de filiación la acción de impugnación no tiene términos de caducidad para algunos pero para otros sí el término para impugnar se puede contar se cuenta a partir de datos diferentes según el conocimiento del interesado aquí también la corte tiene pronunciamientos donde señala por ejemplo que el término de caducidad no puede contarse a partir de rumores sino a partir de que haya un conocimiento cierto de que el demandante por ejemplo no es el verdadero papá de un hijo o que un hijo no tiene por verdadero papá a quien pasa por él aunque para el hijo no hay caducidad bueno hay una serie de sentencias que están citadas allí que ustedes las pueden consultar inclusive fíjense que hay una sentencia bien interesante que es la sentencia del de es una sentencia del es una sentencia STC 3366 de septiembre de 2020 yo creo que aquí no era sentencia de casación sino sentencia de tutela donde la última que está citada allí les hago esa anotación donde una persona instauró a novela del 2019 la STC 1936 del 21 de febrero de 2019 donde miren el caso tan interesante un señor se presentó a decir que él es el verdadero papá de una niña adolescente y presentó la demanda de filiación de reclamación de impugnación diciendo el que pasa por papá de esa niña de esa adolescente no es el papá el papá soy yo y ella contestó la demanda y dijo no me interesa que ahora venga este señor a decir que es el papá y como el juzgado insistió en seguir adelante con el proceso por vía de tutela la corte dijo que en ese caso había que escuchar a la adolescente y si ella estaba integrada a una familia no se la podía obligar a aceptar esa reclamación que hacía quien decía era el verdadero padre y ordenó archivar el proceso entonces fíjense que a modo de conclusión citando el artículo primero del decreto 1260 de 1970 que dice que el estado civil es la situación de una persona en la familia y en la sociedad y que es indisponible fíjense que aquí no es según esa sentencia no es tan cierto que definitivamente inmensurablemente el estado civil sea indisponible porque aquí se le hizo caso a la niña al adolescente y se dispuso a archivar ese proceso que había iniciado quien dijo ser su verdadero padre dando prelación o prevalencia a una familia que había asumido el rol de en donde una persona había asumido el rol de padre de esta chica entonces eso a modo de conclusión como el tiempo apremia entonces vamos a conceder el uso de la palabra después de estas conclusiones donde como conclusión última podemos decir entonces que el estado civil la afiliación que es el estado civil mismo o que resuelve o en últimas da origen al estado civil de una persona en su familia y en la sociedad la afiliación es un derecho fundamental innominable y que existen las acciones de impugnación o de reclamación del estado civil que esas acciones se pueden ejercer individualmente o se pueden ejercer acumuladamente y que y que en los términos del artículo 386 del código general del proceso tienen un mismo procedimiento unificado a diferencia de lo que ocurría antes según se tratara de mayores o de menores que la prueba genética es trascendente y es fundamental pero no es prueba única y que si bien en principio la prueba genética es obligatoria habrá casos en donde no necesariamente habrá que hacerla para resolver la pretensión o las pretensiones planteadas y que además aparte de la prueba genética en los procesos de filiación de reclamación especialmente habrá que acudir a otro tipo de pruebas para efectos de resolver situaciones por ejemplo como el régimen de visitas el régimen de custodia el tema de los alimentos o inclusive de ser el caso pronunciarse sobre la privación o el o el bueno no diríamos propiamente la privación de la patria potestad sino sobre resolver si se queda impedido ese demandado al ejercicio de la patria potestad y o el tema de otros temas relativos o consecuenciales derivados de la declaración de la investigación de la paternidad que se reclamó voy a concederle el uso de la palabra unos finales agradecer a todos ustedes por su asistencia obviamente por el tema pues por el tiempo avanzamos supremamente rápido y agradecer entonces a la escuela judicial y concederle el uso de la palabra a la autora María Lucero Noa muchas gracias doctor por muy clara y la pregunta sobre este tema tan importante y sensible en la política judicial vamos a la primera ¿cuáles han sido las mayores dificultades en los procesos de investigación de la paternidad? Pues en la práctica creo yo con la experiencia como en mi ejercicio profesional como docente y el ejercicio independiente que en un momento realicé antes de ser juez de familia de magistrado yo creo que una de las mayores dificultades es la que a veces se presenta cuando no se puede realizar la prueba porque de todas maneras la la prueba como bien lo dije si bien no es prueba única pues es fundamental esa es una dificultad la otra dificultad es que la prueba como tal por ejemplo si bien se puede solicitar aclaración o complementación o fundar las razones para solicitar una nueva prueba la mayoría de nosotros los jueces o los magistrados o los abogados pues no tenemos el conocimiento científico para argumentar razones para pedir una nueva prueba y eso en un determinado momento hace que se dificulte la contradicción de la prueba creo que fundamentalmente esa es la ese es el mayor problema la otra cuestión es que por ejemplo en el caso de personas cuando la demanda se dirige contra personas fallecidas a veces la dificultad estriba en que los crema y entonces la integración del grupo familiar para tener un resultado de que exige la norma para la confiabilidad de la prueba pues se dificulta y un yo creo que un problema también delicado me parece delicado en ese campo es el tema de la cadena de custodia porque a veces se dificulta seguir esa cadena de custodia entonces por ejemplo hay laboratorios que tienen su sede en Bogotá y las muestras se toman en una población ni siquiera tan lejana puede ser aquí mismo en Popayán entonces ¿cómo hace uno para saber que efectivamente esa prueba fue debidamente embalada y se hirió? a veces se generan perspicacias en eso me parece que esa es una situación dificultosa y otra pues es precisamente que las demandas no se hacen no se estructuran debidamente entonces por ejemplo las circunstancias de modo tiempo y lugar para el tema de las enmarcar las causales de presunción muchas veces no se no se no se plantean en los hechos en debida forma ¿por qué? porque ni siquiera muchos abogados creen que el derecho a la familia es muy sencillo y que cualquiera lo puede hacer y entonces no se toman el trabajo de estudiar el caso y plantear una demanda bien 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 planteada doctor torres ¿qué elementos considera relevantes para identificar casos en que sea aplicable el enfoque la perspectiva de género? pues yo diría que hay una situación donde por ejemplo para citar un caso que tuvimos en Cali de una persona de una de una chica que entre otras cosas tenía unas deficiencias una una discapacidad si bien no era demasiado acentuada tenía un grado de discapacidad y en el caso concreto de esta de esta niña esta dama el que se decía era la persona que había la había embarazado el padre de la criatura era una persona una persona con cierto grado de poder por el cargo que ostentaba y entonces por ejemplo en ese caso se rehusó a asistir a la prueba y el juzgado finalmente falló no declarándolo padre hubo que acudir a una acción de tutela que nos correspondió resolver y dada las particularidades las particulares circunstancias no solamente porque se trataba aquí de una de una dama y el 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 rango que tenía el demandado pues estimamos en la sala de familia del tribunal que esa actuación del juzgado debía rehacerse y manejar el tema de los indicios no en contra de la dama sino en contra del demandado entonces se le ordenó rehacer la actuación esa providencia fue impugnada por el por el accionado en este caso y la corte suprema nos dio la razón entonces yo creo que en esto también se avista situaciones donde la mujer está en condiciones en muchos casos en unas condiciones donde por su grado de conocimiento por sus situaciones de dependencia o subordinación no no tiene a veces los mecanismos para acceder a la administración de justicia y muchas veces cuando accede pues se le dificulta porque de pronto no tiene profesionales del derecho que asuman con interés y con un conocimiento más profundo la defensa de los intereses yo creo que allí aplica es más en Cali hubo un caso famoso hace muchos años donde el dueño de una empresa tenía un hijo y ese hijo se enamoró de una empleada y el trato amoroso que tuvo con ella fue en horas que él la citaba supuestamente para trabajar y ella quedó en embarazo y cuando demandó en su momento ella no pudo probar las relaciones porque nadie no había testigo sin embargo fíjese que la prueba genética arrojó que él cierra el demandado y sin embargo en su momento el juzgado dijo que como había que probar las relaciones sexuales que la prueba genética no no era suficiente obviamente eso por vía de tutela se vino abajo y eso eso fue un caso famoso hace muchos años entonces hay mucha situación y qué decir de las situaciones donde los hijos son fruto del abuso en el mismo medio familiar hijos de los papás que en últimas ahí fíjese que es un papá que es papá pero es abuelo o en las en las zonas rurales definitivamente aquí el tema de género pesa y bastante muy interesante doctor franquil nació sus apreciaciones qué bueno que existe la doble instancia para poder subsanar esas situaciones última pregunta doctor torres existen criterios especiales a tener en cuenta para la valoración de algunas pruebas en los procesos de impugnación del estado civil pues es que la fundamentalmente en estos casos es la prueba genética cierto pero fíjese que el el código vuelvo e insisto el mismo código da la posibilidad de que en algunos eventos aunque se impugne y se ordene la prueba y si esa si esa prueba no no se no por alguna razón por ejemplo el demandado no se opone pues allí estamos hablando de de valoración de la prueba por la conducta procesal de las partes entonces si tiene la misma legislación casos donde habrá que valorar esa prueba pero bueno si en los eventos en que se hace la prueba yo creo que si tenemos nosotros dificultades nosotros los jueces y los magistrados tenemos dificultades en el manejo científico de la prueba yo creo incluso en los posgrados no es que se haga una no es que haya un módulo la mayoría de los posgrados de familia que yo conozco no hay un módulo que nos enseñe a manejar la prueba a valorar la prueba porque entre otras cosas casi que mecánicamente nos decimos por ejemplo para decirlo así literal presentado el dictamen genético arrojó un 99.99 de inclusión de paternidad en consecuencia esa prueba da pie para declarar la afiliación reclamada pero no se hace un análisis por ejemplo por lo menos decir mire se hizo con tantos marcadores el laboratorio que lo hizo si es idóneo o no es idóneo la cadena de custodia se garantizó entonces yo creo que allí nos falta una formación científica que nos permita hacer un análisis mejor de esos resultados creo que estamos en mora de una capacitación en esa línea con los que con los que manejan ese tema pero que también lo hagan de una manera accesible porque no si nos van a dictar una charla donde nos van a mostrar allá todas todas las las cadenas la todo un manejo supremamente científico donde nos hablan de los alelos y nos hablan de 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 las de las ¿cómo se llama? de los marcadores pues como tales pero pero que nos acerquen que nos que nos lo hagan de una manera sencilla pero que nos permita tener un conocimiento más claro de la prueba yo creo que ahí tenemos dificultades todos muy bien nuestro agradecimiento especial al doctor Frank Ignacio Torres Cabrera por su generosidad al compartir su conocimiento con esta clara y ponderada explicación en relación con los diferentes procesos y actuaciones judiciales de reclamación e impugnación del estado civil de las personas que se constituyen un tema trascendental al considerar su carácter de derecho fundamental y por medio del cual se hacen efectivos los otros derechos que son interdependientes como el nombre de la nacionalidad del voto la paternidad entre otros conforme a la sentencia T241 de 2018 proferida por la corte constitucional y que se ventilan en la jurisdicción de familia agradecimiento especial también a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia y a propósito del tema que ha expuesto con lujo de detalle nuestro formador invitado nos despedimos con una frase del periodista novelista colombiano y uno de los grandes maestros de la literatura universal premio nobel de literatura en 1982 el gran Gabriel García Márquez cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre muchas gracias suscríbete